Amigos, en esta temporada de tantas nominaciones a los Óscares y donde hay realmente películas muy buenas que están llegando a cartelera y Roma además triunfando por sobre muchas de ellas, sobre todo en lo que es la categoría a mejor película extranjera, quiero hablar de una película que es la gran perdedora o una de las grandes perdedoras, porque Roma le ha quitado muchos premios a varias películas que valen muchísimo la pena. Una, Guerra Fría, una película de la que ya hablaremos, Pájaros de Verano, también una película colombiana muy buena, pero una que ganó la palma de oro el año pasado, que es del director japonés Irokazu Koreda, que se llama Un Asunto de Familia, Shoplifters en inglés, Los Ladrones de Tiendas, es una historia sensacional de una familia disfuncional que vive en la pobreza extrema y de cómo acaba contándonos una historia de amor que va más allá de los lazos de sangre. Quise organizar una primera especialmente para ustedes, nuestro público, así que las primeras 20 personas que se reporten en esta, la página de Paola Rojas y que nos digan que quieren asistir a la primera, nosotros les damos confirmación, los 40 primeros ganan un pase doble para el próximo martes 12 de febrero a las 8 de la noche en Cinépolis Universidad para ver esta extraordinaria joya de la cinematografía que se vio opacada por Roma, pero que sin embargo es una película maravillosa y extraordinaria que deberían de ver los que les gusta el buen cine.